Justamente Toni Kroos, quien le dio un buen estacazo y un buen palo a Hazard. Ancelotti, justo además en la televisión belga también, tuvo bien acordarse de Hazard y decir que, por supuesto, él no está en el Real Madrid para dar minutos simplemente por el hecho de dar minutos a cada jugador, que él está en el Real Madrid para ganar partidos y punto. A ver, podría tener unas cuantas palabras también para esta aseveración de Ancelotti, puesto que poniendo y alineando a Benzema, sinceramente no creo que estés mirando por el bien del equipo, no creo que estés poniendo a los jugadores que te van a dar una victoria en el partido. Ahora mismo Benzema debería, como mucho, salir desde el banquillo en el minuto 70 y punto. No debería jugar más como titular, pero sí que es cierto que para el caso concreto de Hazard, creo que Ancelotti fue muy claro. Efectivamente, un entrenador del Real Madrid no puede venir a hacer amigos. Está claro que tienes que tener un poco de mano izquierda con determinados jugadores, pero es que con Hazard hemos tenido mano izquierda, mano derecha y demasiadas manos a lo largo de estos últimos cuatro años, donde él no ha demostrado prácticamente nada y por el contrario se ha llevado un sueldazo absolutamente brutal. Así que sinceramente creo que hizo bien Ancelotti en darle este palo. Creo que hace bien Ancelotti en llamar la atención sobre un jugador que a lo mejor ahora intenta ganarse minutos a través de la prensa, lanzando mensajes, lanzando indirectas, lanzando pullas, que es exactamente el camino que nunca debe recorrer un jugador del Real Madrid. Y creo que Ancelotti hizo bien en interceptarlo y atajarlo, exactamente igual que hizo Toni Kroos, pero desde luego creo que esta aseveración, como digo, afirmación de Ancelotti, honestamente, creo que debería ser tomada con cautela porque si efectivamente quieres poner a jugadores que ganen partidos en el Real Madrid, desde luego para mí Benzema es uno de los primeros que no debería estar en ese once inicial. Pero a partir de ahí, ahora ya cada uno que saque la conclusión que quiera, yo creo que Ancelotti aquí, bueno, estuvo acertado en tanto en cuanto es Hazard al que se refiere, pero sinceramente creo que se deben tratar las cosas de otra manera y tranquilamente, y también con otros jugadores que a lo mejor sí que son más de su cuerda, pero que honestamente a día de hoy no deberían estar en el once titular. Tal y como os he comentado antes, la federación efectivamente habría salvado al Barça, porque hace nueve meses que la Fiscalía ya llamó para recabar información acerca de Negreira y le dijo, vale, la contestación de la Federación de Rubiales, le dijo a la Fiscalía que no había ningún problema, que no había ningún tipo de incompatibilidad en la labor que es el exárbitro ejercía dentro de la Federación. Pues bien, esto no parece que sea cierto si tenemos en cuenta este código que se ha filtrado por aquí, en el que se recoge que efectivamente cualquier persona que pudiera tener un conflicto de intereses debería comunicarlo inmediatamente, concretamente el punto 3 de la sección segunda, Beneficios indebidos, conflicto de intereses, artículo 19, las personas sujetas al presente código no podrán ejercer sus funciones en caso en los que exista o pueda existir un conflicto de intereses. Se deberá poner de manifiesto dicho conflicto inmediatamente y notificarlo a la organización para la que la persona sujeta al presente código ejerza sus funciones. Creo que con esto todo ya basta, o sea, creo que con esto ya está todo dicho, es suficiente como para decir que la Federación tenía a sueldo a alguien que estaba incumpliendo de manera reiterativa y descarada el propio código a nivel de conducta, código ético, como queráis llamarlo, a nivel de conflicto de intereses. Es decir, la Real Federación de Rubiales no fue honesta con la Fiscalía y es por eso que ahora la Fiscalía sospecha de prácticamente todo lo que venga de la Federación y no puede sacar conclusiones al respecto de momento. Pero la sacará teniendo en cuenta que si esto es la primera contradicción o una de las múltiples contradicciones que encuentran dentro de lo que le declara la Federación, dentro de lo que declara Negreira, dentro de lo que declara el Barça, entonces cuidado que les pueden dar con todo lo gordo. Sí que, en mi opinión, ya digo, no soy jurista, pero sí que había un claro conflicto de intereses que no se trató y que desde luego podría haber beneficiado al FC Barcelona a nivel de que pudieran tener a Negreira a sueldo, ¿vale? Este es el gran tema y el gran problema, pero ya a partir de aquí cada uno que opine lo que quiera, para mí desde luego está más que claro que sí que lo había. Para que veáis que no solamente voy a referirme a los árbitros, para que veáis que no me voy a referir solamente a los escándalos arbitrales como para ayudar al Barcelona o perjudicar al Real Madrid, creo que ya habéis visto que he hecho autocrítica a nivel de todo lo que tenemos que cambiar dentro del Real Madrid para ser realmente competitivos, pero sí que es cierto que Ancelotti ayer tuvo una frase que ya ha tenido en otras ocasiones y que sinceramente creo que saca de quicio y pone de los nervios al madridismo y es esta misma la de jugamos un gran partido y merecíamos ganar. No, Carleto, el Real Madrid no se mereció ganar ayer porque no ganó de hecho y además no quiso matar el partido. Para mí es verdad que el clásico de ayer fue probablemente de los más igualados de los últimos tres que hemos perdido, ¿vale? Cierto, pero dicho esto, el Real Madrid no sabe matar los encuentros. Si ayer, después del gol de Araujo en propia meta, conseguimos hacer otro gol y matamos el partido u otros dos goles que podíamos haber hecho perfectamente, desde luego no estaríamos hablando hoy de lo que estamos hablando. Pero como el Real Madrid no tiene el ataque que se merece, es por lo que hoy estamos a 12 puntos del FC Barcelona y no al revés. Ese es el gran problema y la gran tragedia, ¿vale? La gran tragedia del equipo. El hecho de no tener a una delantera que realmente meta miedo. De no tener a una delantera que realmente sea digna de llevar y elevar los estándares del Real Madrid hasta lo más alto. Ese es el gran problema, ¿vale? Entonces, no vale que digamos, no, fue un gran partido, merecimos ganar. No, eso es lo que nos pareció a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos apaleado a Xavi por decir lo mismo? Es que conseguimos la posesión, tuvimos más posesión, nos merecimos ganar, hicimos un gran partido. ¿Cuántas veces no le hemos apaleado por eso? Miles, ¿vale? Miles. Y sin embargo, ahora resulta que nosotros hacemos lo mismo y estamos bien con eso. Yo creo que no deberíamos. Yo creo que el Real Madrid debería hacer autocrítica y decir, no, no merecimos ganar lo primero porque nos marcaron más goles que nosotros a ellos. Número uno, y porque realmente no supimos matar el partido porque no tenemos plantilla para matar partidos, no tenemos ataque para matar partidos, para ser incisivos. Ese es el gran problema. Y de ahí vienen los problemas. Luego vamos con otro de los productos generados por el relato, que no es más que un jugador de los jugadores, en mi opinión, más sobrevalorados del planeta, que si bien es cierto le puedo dar el rango de uno de los mejores de la historia, desde luego no el mejor. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Leo Messi, que ayer, una vez más, no solo no fue determinante en el PSG, sino que permitió que esta temporada se pueda decir que Leo Messi no vale para absolutamente nada especial en el PSG y que todo lo que hayáis visto con respecto a lo que hizo en el Mundial, sinceramente creo que es más humo que otra cosa. Ayer Leo Messi no solo no fue importante, sino que encima se fue directamente al túnel de vestuarios sin saludar a absolutamente nadie, ni a su afición, ni pedir perdón, ni nada parecido. Quizá él entienda que no tiene por qué hacerlo porque es el mejor del mundo, pero sinceramente creo que después de que se elevara a las cuotas más altas el tema de Leo Messi, de quién es, de lo que representa, todo este tipo de cosas, para mí creo que quedó claro ayer que efectivamente Messi es más relato que otra cosa. Si Messi realmente fuera el mejor jugador de la historia del mundo, del planeta, no solamente se dedicaría a ganar un Mundial, seguramente podría hacer algo mucho más grande para el club que le paga, que es el PSG en este caso. Por eso para mí, ayer, ya no solo ayer, sino durante toda la temporada, Leo Messi no es un jugador que merezca la pena ser llamado como el mejor de la historia o el mejor del mundo porque al final ayer lo que viste es que el PSG tiene un gran equipo, tiene Mbappé, tiene a Messi, tiene a muchos otros jugadores, pero no marcan al final la diferencia, ni siquiera Mbappé marca la diferencia. Entonces, ¿cómo me puedes decir después de ganar un Mundial? No voy a decir que estuviera adulterado, pero después de ganar un Mundial que tiene en la selección argentina uno de los grandes favoritos cada vez que juega un Mundial, puedes decir que Messi, que efectivamente jugó un buen Mundial y fue determinante, eso es completamente cierto, pero ¿cómo puedes decir que luego vuelva a un equipo que se ha construido expresamente para ganar la Champions con grandísimos jugadores alrededor y que sin embargo no sea capaz de ganar la Ligue 1 aplastando a otros equipos, sino que lo hace sembrando muchas dudas e incluso queda eliminado de la Copa de Francia? ¿Cómo vas a catalogar a ese chaval de mejor jugador de la historia? Es absolutamente exagerado. Por ejemplo, el que no está para nada sobrevalorado y que sinceramente creo que puede marcar un antes y un después en el mundo del fútbol es ni más ni menos que Xavi Alonso. Ayer Xavi Alonso con su Bayern Leverkusen lo hizo tan bien que consiguió doblegar al Bayern de Múnich por 2-1 y sinceramente creo que es alguien a quien deberíamos empezar a considerar para el banquillo del Real Madrid porque además las buenas noticias es que Xavi Alonso ha decidido no mantenerse o en categorías inferiores de un gran equipo o en equipos de segunda, sino que ha decidido dar el salto a Alemania donde seguramente agarrará la experiencia necesaria como para convertirse en un entrenador de primera categoría. Y si ya empiezas por ganarle ni más ni menos que a todo un Bayern de Múnich es porque ya te estás postulando como para uno de los grandes entrenadores o uno de las grandes sensaciones como entrenador de la Bundesliga. Así que en este sentido vamos a tener en cuenta que voy a pagar esto, que si no, vamos a tener problemas. Bueno, ahí ya lo veis. Bayern Leverkusen 2, Bayern de Múnich 1 con goles de Ezequiel Palacios y para el Bayern de Múnich Joshua Kimmich. Bueno, pues ahí está el asunto ahora mismo. El Bayern Leverkusen sinceramente creo que le he perdido la pista pero quiero ver porque llevamos una racha de victorias absolutamente espectacular y voy a ver la clasificación precisamente porque quiero ver por dónde andan y sinceramente creo que ahora mismo están en una situación bastante interesante y creo que además pueden llegar a hacer no sé si decirlo historia pero sí que... perdón pueden llegar a hacer un muy buen papel todavía están bastante alejados vamos a ver por aquí vale, están octavos están a concretamente 16 puntos de la cabeza y bueno, pues se cortaron la racha de victorias con un empate y una derrota pero llevan de nuevo tres victorias consecutivas y la de ayer frente al Bayern de Múnich que les ha impedido quitarle la cabeza al Dortmund al Bayern de Múnich, por supuesto creo que ha dejado muy buena sensación dentro del madridismo y están empezando a ver a Xavi como una posible opción para el banquillo así que no la buena Xavi que está haciendo un trabajo espectacular lo cierto que dentro de un intento un vano intento de congraciarse de la federación francesa con Karim Benzema después del maltrato sufrido en el anterior mundial una auténtica vergüenza de la que desde luego tendrían que avergonzarse durante el resto de la historia lo cierto es que le han querido hacer a él y a Barán y a unos cuantos más una suerte de homenaje en Francia precisamente por su retirada de la selección pues bien, se ha confirmado que Karim Benzema no va a estar en ese homenaje con lo cual entiendo que las cosas no van a cambiar y siguen bastante mal dentro o entre la federación francesa y el jugador francés Karim Benzema se sintió muy maltratado por la federación y precisamente por eso es por lo que no va a asistir a ese homenaje esto es información que ha salido hace muy poquito bueno, hace ya un día y bueno, pues parece que es una decisión firme que Karim Benzema ha rechazado la invitación de Francia esto es información de Telefoot para estar en el viernes el próximo viernes para los retirados internacionales de entre los que destaca también Rafa Barán bueno, ya sabéis que la historia con Benzema y la selección es la que es y fue la que fue durante el Mundial sinceramente creo que aquí Karim hace bueno, es una decisión que dejo enteramente a su criterio no sé si bien o mal es verdad que él se sintió muy maltratado por The Shams es verdad que The Shams es otro que tal baila o sea, tampoco voy a poner a The Shams como ejemplo de nada y creo que Karim Benzema hizo bien en manifestarse de la manera que lo hizo últimamente precisamente cuando entre comillas le llamó payaso con ese emoji de un payaso o sea, creo que estuvo muy acertado porque además, en mi opinión The Shams le quiso dejar fatal a él intentó utilizar los medios de comunicación para decir no, es que Benzema yo me desperté una mañana y se había marchado creo que eso no se puede hacer dejar a un jugador tan tirado a nivel de imagen como eso porque creo que seguramente la situación fue bastante más compleja de lo que The Shams quiere pintar pero aquí es una decisión personal si Benzema decide no ir pues oye, tan ricamente sinceramente sin problemas aunque creo que ahora mismo la selección de o mejor dicho la situación de Benzema no es la mejor como para andar dando gritos demasiado alto